1, 2, 1, 2 con tus hermanos eres montonero y te crees muy hombrecito ahora, te lo dije la semana pasada solo me haces los mandados cabrón y sabes que, si muchas agallas tienes ¿por qué no vas firmando de una vez el contrato de máscara contra máscara si te crees muy hombrecito? prácticamente le pagaste con la misma moneda a Cuatrero ya lo vieron, no le importó perder no me importa, me interesaba humillar a Dinamita como me han venido humillando las últimas semanas te lo vuelvo a repetir solo me hacen los mandados cabrón